Ya sabes que me gusta mucho y así ver tus ojos tu me pones infeliz Muchas gracias por quedarte aquí en mi vida Eres muy buena onda Relájame de bonita Tú serás por siempre mi persona favorita Porfa nunca cambies, sigues siendo mía Yo voy a cuidar nada en este mundo por tu sonrisa Porfa nunca cambies, así estás perfecta Voy a amarte tan, pa' que en tu carita nunca haya tristeza Contigo tengo más de lo que puedo pedir Como tú no hay nadie y así porfa nunca cambies Ay que bonito suena esa fuga, de a poco no mi prima madre La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate De llorar como con días Vas a verme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú y sé Solo se viven una vez Solamente me queda lanzar lo que fuimos un día Y ahorita de agonía Y por un estilo nótiga Y nos saca de casa A no bche Sé que nunca te van a querer igual Que el amor que te tenía no es normal Ojalá que tengas mucha suerte Con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz Con un error y te deseo lo mejor Sé que van a preguntarte qué pasó Y le vas a contestar que no soy La persona que soñabas porque Él iba a estar ahí Escuchando que vas a decir de mí De mí Y cuando lo beses Con los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que Vivimos seguirán Apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seré Siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vino La persona a tu medida Aunque quieras O no puedas Regresar A mi lado todavía Duele aceptar Que ya no eres mía Me duele saber que por tonto Te perdí Hoy quisiera regresar el tiempo Para no cometer el error Y me dices ya es muy tarde No hay marcha atrás No hay marcha atrás Te vas Y no te puedo Detener Oh no Te vas Y yo me muero De dolor Por tu amor Solo te pido No me perdones Hoy te suplico No me abandones Por favor Ay, 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 hermanito Esto es morro Disco reunión Chingao Ya aprendí un par de dolitas A los sueños que aún me faltan Y me puse positivo Pa' que las cosas me salgan Pongo todo en mi futuro Y el pasado que se vaya Desde ahora lo que duele No se pasa de la raya Voy despacio Pero llevo mi conciencia Bien tranquila Y hoy me alejo del que crea Que pa' hablarle hay que hacer fila Aunque me falte Estoy tratando De ponerme de primero Si me caigo me levanto Soy el sol del aguacero Y no me pueden parar Me levanté del piso Ya no quiero llorar Me voy para la playa Revolcarme en el mar Tomarme una cerveza ¿Y por qué no bailar? Que no me pueden parar Las ganas de vivir Y en la ducha cantar Volver a ser feliz Si tú quisieras estar Poder recuperar Lo que dejé de amar Y llegaron los cazadores En este malicomio que es la vida De una loca yo me enamoré Resulta que se fue y anda perdida Si usted la llega a ver Avísenme Su eleusa rubor en las mejillas Que se usa en su rojo carmesí Y entre sus cosas simples y sencillas Lleva algo en especial que yo le di Lleva un vestido de besos Que yo mismo corté Lleva un vestido de besos ¿Qué caso lleva más? Yo no lo sé No lo sé Son bellos tus cabellos Y me encanta cuando andas de coqueta Lo que me provoca Y con un beso me alocas La neta He buscado mil maneras de decirte Lo que siento por ti Y el que te tengo de frente Te prefiero que me muero sin ti Sin ti Sin ti mi vida no tiene sentido Mi amor tú eres mi luz Por ti Por ti te compro el universo entero Para darte mi amor No ha pasado Ni un solo día Y ya extraño Lo que ayer era mí Entre tú y yo No hay culpables Así fue el destino Donde antes Te deseo siempre lo mejor Que te acompañe mi amor Que te llevas mi bendición Me vas a doler Me vas a doler Mucho más Todavía Mañana Mañana Música Música Nuestra cama Vacía Me vas a doler Cuando ponga en mi pecho Tu fotografía Me vas a doler Porque fue inolvidable Lo que hoy se acabó Cuando estuvimos juntos Sé que tuvimos indiferencias Es normal Es normal tener problemas También de esas veces Tener paciencia Cuántas veces te lo dije No hay mal que Tener cien años Pero si Te marchaste Sin dejarme hablar Y así pasaron Después los años Ya te habías ido Y yo no comprendía Mas con el tiempo Logré aceptar Que ya no eras mía Y ahora regresas Aquí a mi vida Quieres que olvide Tu vieja huida Llegaste Demasiado Tarde Ya tengo Tu amor Y ahora No ves Tanta verdad Tenían Las cosas Que te decía Te suplicaba Que te quedaras Aquí en mi vida Aquí en mi vida Y sin escuchar Dijiste Adiós Y ahora No ves A regresar Porque no sé Y no me interesa Quizá en tu vida No hubo nadie Que te viera Como una princesa Como lo hice Ya Quien te va a querer Sin condiciones Como yo Que te hará Que las estrellas Brillen Bajo el sol ¿Quién será tu fuente de consuelo o tu pasión? ¿Quién te aguantará tantos caprichos como yo? Andas en busca en todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, que soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte reír? Dime quién más que yo, dime quién como yo ¿Quién pagará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién más que yo, dime quién como yo ¿A poco no te da nostalgia? Saber que tú y yo pudimos seguir juntos y hasta hoy Y para siempre Ahora tú con él y yo con ella Queriendo estar juntos aunque no se pueda Por haber decidido mal, esta vez nuestra condena Felices para siempre Con destinos diferentes Despertando en otra cama Pero con las mismas ganas de tenerse Felices para siempre Siendo el uno para el otro Mientras yo la beso y tú lo besas Nos besamos al cerrar los ojos De vez en cuando me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviéramos juntos Como te extraño Como te quiero A veces siento Que ya te predí Cuando te busco Ya no te encuentro Estás en fondo Tan lejos de mí No puedo ser Ya no lo aguanto Yo te necesito Y no estás aquí Oh no No sé si es mi culpa Nuestro destino Pero me muero Me muero Me muero Sin ti Sin ti No sé qué ha pasado Pero cuando te miro Ya no adivino Lo que piensas en mí Pasan los días Y sigo sin verte Ya no me contestas Te escondes de mí No sé qué nos pasa Yo sé que me quieres Pero no me perdonas Que te mentí Pero no me abandones Oh no Tú sabes que te amo Y que me muero Me muero Me muero Sin ti Sin ti Sin ti No sé qué me muero No sé qué me muero DJ Spider In the mix 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 Mix